Hoy cae la noche en la ciudad, me acabo de despertar Sintiendo como mi fragilidad de burbuja de cristal estallaba contra el suelo Hoy no te volveré a buscar porque sé que no estarás, que ya no aparecerás Como un duende tras de mí, como un ángel que se va poco antes de llegar Luz hecha de sueño y de sol, malabares del amor De un día, mariposa de jabón, de tan lisa perfección, que no me atreví a soplar Miénteme, dime que me llevarás, a tu fondo de coral, date fajas y espigar Miénteme, dime que te quedarás, que todo era un juego más, con mi precioso final